Candy Candy en el caso del paciente 425, escrita por su triple papa, su terrambo, madre, robocop, chayen, esteimar varón, o sea que la escribí yo mismo con mi puño y letra, o sea que quiere decir que puse mis manos sobre un lapicero y en una hoja escribí bajo la sombra de la oscuridad a unos hombres con cara de perversión, etcétera, etcétera, escrito por Candy Candy en el caso del paciente 425, escrita por Janice Moon Capítulo 1 Bajo la sombra de la oscuridad, unos hombres con cara de perversión entran a la habitación de una joven mujer, ella es blanca de cabellos rubios, La chica agradece a Dios que la inyecten para drogarla, así de ese modo su mente se perderá en otra parte mientras esos hombres la violan, se turnan para disfrutar del cuerpo de ella, la joven mujer resignada está quieta sin emitir sonido alguna, Su mente piensa en el pasado en lo feliz que fue al lado del amor de su vida, cada vez que siente como la ultraja brutalmente, ella imagina la cara de aquel joven, de mirada intensa, cabellos largos y ojos azules que tanto amó, y piensa en lo mucho que desearía estar muerta, Unos años atrás en la mansión Andri, Albert William dice, Ahora que ya sabes que yo soy tu padre adoptivo, ¿qué piensas hacer con tu vida? Sabes que cuentas con mi apoyo, con todo mi apoyo para cualquier decisión que tomes, Candy dice, Quiero estudiar medicina en la universidad de Detroit, para estar cerca de ti, Albert tiene su oficina central en Detroit, ya que debido a la industria automotriz a la cual él si había hecho socio se había convertido en un próspero comercio de autos y carruajes, Así ella estaría estudiando y él seguiría con los negocios allí, estarían cercas y verían seguido y por supuesto él estaría pendiente de ella, Durante cuatro años Candy no hace otra cosa que sumergirse en los libros de medicina, Leyendo, estudiando, practicando, como Candy ya tiene conocimientos en medicina porque es enfermera, Aunado a lo inteligente que es, le otorga una beca del 90%, Candy nunca menciona su relación con la familia Andri, Aunque Albert le dice que él puede pagar las colegiaturas, pero Candy se niega, ella quiere conservar la beca, Así que Candy tiene que tener un promedio mínimo de nueve para conservar la beca, lo cual enorgullece a Albert, Albert que era todo un zorro en el área de los negocios, se da cuenta que lo mejor es trasladarse a New York, Ya que allí está el puerto más importante de Europa, era un puerto precioso y bien construido, No como un puerto que estaba destruido hace tiempos, y que sigue llorando en los lamentos, Plagado de incertidumbres, de anécdotas fallidas, y de un crecimiento espiritual y anecdótico, Que, con el pasar del tiempo, quedará solamente en las cenizas, destruido por el incomparable, Increíble, increíble e insoportable, bullicio de las mentes más odiosas, Quería que trasladarse a New York, ya que allí está el puerto más importante en Europa, Y las empresas Andri están en expansión, Por fin Candy se recibe de doctora, con todos los honores, los directivos del plantel le dicen a Candy, Que puede estudiar una especialidad en el área que escoja, Y la pueden acomodar en el hospital de más prestigio de Europa, O cualquier hospital donde ella quiera, Así podría estudiar una especialidad mientras trabaja, Candy piensa que una vez terminando su especialidad podría regresar al hogar de Pony, Candy pensando que Albert estaría en New York y quiere estar cerca de él, Así que, pide que la trasladen a esa ciudad, Pero que la incorporen a un hospital que de verdad se necesite ayuda y la paga sea buena, Por supuesto, El directivo médico le dice a Candy que si hay un lugar en New York, En la isla Blackwell, Como los doctores son escasos, el gobierno le da un jugoso salario, A los que deciden trabajar allí realmente tienen la necesidad de médicos, Candy acepta cuando Candy le informa a Albert que trabajaría en el hospital de New York, Le encantó la idea, Ya que pensó que lo mejor era que Candy estuviera cerca de él, ¿En qué hospital vas a trabajar? Pregunta Albert, Aún no escojo, pero lo bueno es que todas mis opciones están en la isla Blackwell, El hospital general para los más pobres, el hospital de epidemia de viruela, El hospital penitenciario y el hospital psiquiátrico o manicomio, Albert casi se va de espaldas, Se asusta muchísimo, resulta que la ciudad de New York puso a los pobres enfermos y locos en la isla de Blackwell, Que se llegó a conocer como el basurero humano, Albert sabía lo obstinada y rebelde que Candy era y no le podía decir, No trabajes allí pequeña, no lo hagas mi pequeña, Así que él le sugirió que probara primero en el hospital psiquiátrico o manicomio, Pensó que los pacientes estarían mal desde sus facultades mentales, Pero no estarían gravemente enfermos como los de viruela, Candy aceptó la sugerencia de Albert, Y le presentó al New Manicomio como director del hospital Gregory Parker, Allí, él se encontraba con otros dos doctores jóvenes que recién egresados igual que Candy, Uno se llamaba Jackson, ¿Cómo se llamaba? Jackson, Jackson, Uno se llama Jackson y el otro Ernest, El director Gregory le dijo que aparte del sueldo pagado por el gobierno, No recibirían un jugoso bono por parte de las familiares de los pacientes, Que eran muy importante la discreción y concentrarse únicamente en su trabajo, Los jóvenes casi ni ponían atención a lo que decía el director, Porque estaban impresionados de la belleza de Candy, Y más aún de la buena actitud de disposición que tenía Candy para ayudar al prójimo, Le preguntaron por qué ella estaba allí, Candy responde, Bueno, estoy viendo opciones, Todavía puede ser aquí o en otro hospital, En donde se vea realmente la necesidad de ayuda, Y ustedes, Estoy igual que tú viendo opciones, Pero tanto Jackson como yo vinimos aquí para conocer la paciente, Cuatrocientos veinticinco, Moonlight, Girl, Cuatrocientos veinticinco, La paciente de cuatrocientos veinticinco dijo a Arnas mientras reía picaramente, Así que Candy imaginó que se refería a una mujer, Pero no dijo ni nada de importancia, El hogar era relevantemente nuevo y moderno, Igual que los hospitales en donde anteriormente había trabajado, La diferencia es aquí era tétrico, Realmente perturbador, Los principián, Principalmente por los gritos desgarradores de algunos pacientes, Los cuartos parecían celdas y todas estaban acojonadas, La mayoría de los pacientes eran hijos de gente adinerada, Así que la higiene era buena, Pero al mismo tiempo, Ver a tantas personas enfermas de sus facultades mentales perturbaba mucho el corazón de Candy, A los pacientes tranquilos los dejaban de amular por una salida especial, Entre ellos había una mujer llamada, Se veía cuerda y sana, Pero no hablaba, De repente se ponía a cantar y después otra vez se quedaba callada por un buen tiempo, Y volvía a cantar, La jefa de piso, La doctora Stone, Llevó a Candy, Jackson y Ernest, El área donde están las internas, La jefa les explicó el caso de cada paciente, Y que muchas veces las heridas que sufrían eran ocasionadas por ellas mismas, Le dijo que si querían, Podían estudiar su especialidad en el área de psiquiatría, Allí mismo, Es muy bien pagado, Ya existen muy pocos doctores y psiquiatras, Ya que la salud mental es muy complicada, Y que muchos pocos son los que se animan a entrar a este mundo lleno de trastornos, Candy notó que no solo faltaban doctores, Sino que también enfermeras, Agen pocas, La mayoría de ellas eran mojas y guardias, Como si fuera una prisión, Incluso, En cierta forma, Le recordó al colegio San Pablo, Justo al llegar a la última habitación del paciente, Cuatrocientos veinticinco, Los dos jóvenes, Tanto Jackson como Ernest, Estaban claramente emocionados, Y Candy no tenía ni la menor idea del porqué, Vieron al paciente por la ventana de cristal a la puerta, Era una mujer rubia de cabello naceo, El cabello lo tenía hacia frente, Que no se le veía bien la cara, Pero justo en este momento, La jefa de piso dijo el nombre del paciente, Ese paciente es Susana Marlowe, ¿Cómo yo he hablado la mujer? Enrique no me dijeron el paciente, Enrique no iba a ser más necesidad de א� memoirs y la mujer. Porque sabemos que es muy importante,